¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Soy la Cami de los Sex Exploradores y hoy los vengo y las vengo a invitar a crear su propio circuito motor casero con elementos que están en todas las casas por ejemplo, para el ejemplo que voy a enseñarles usé las sillas y la mesa del comedor y unos cojines que encontré por ahí es muy sencillo y los niños y las niñas lo van a pasar increíble con mi ayudante la hago les vamos a mostrar cómo nos quedó este circuito en la casa ¿Quieren verlo? Se los dejo a continuación lo van a pasar increíble quiso repetir varias veces el circuito como pudieron ver las sillas del comedor las usamos como túnel y además utilizamos el comedor si se fijan la dificultad va variando porque es mucho más sencillo pasar debajo de la mesa que pasar por debajo de las sillas que son mucho más angostas luego venían estos cojines como obstáculos para que ella pudiera pasarlo saltando o pasando un pie y luego el otro y al final dejamos que hiciera equilibrio con las sillas del comedor eso se le ocurrió a ella así que ustedes pueden variar como quieran este circuito y cambiar las cosas que a ustedes más le acomoden así que eso espero que se diviertan en la casa les mando un beso que estén muy bien chao chao chau chau